¿Se te escapó la copa? No, no, me escapó la copa Me escapó la copa acá, mejor dicho, felicitaciones, Daniel Entrosi, campeona de la categoría B Venías con estas aspiraciones, lo pudiste conseguir Y ahora te llevas el premio, no solo la copa, sino la estadía tanto de Mombillas como de Punta del Este, ¿o no? Sí, 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 creo que volví a primera, ¿puedes ver? Opa, opa, ¿qué pasó ahí? Porque me enteré que me habían bajado, que pasé en segunda ¿Cómo segunda? ¿Estás en segunda? Segunda en el ranking de la B, estaba en primera Ah, mirá, te habían pasado Yo creo que con este vuelvo a estar en primera Ah, me imagino que estás contentísima Y ahora el máster, ¿cómo lo vas a afrontar? De la mejor manera, es mío Es tuyo, esa es la frase que podemos hacer Me están tirando pelotazos acá, me están tirando pelotazos Me parece que se está poniendo celoso aquel que está allá Que no va a seguir con él, no va a seguir con él, ¿no? Lo vamos a pensar Lo vamos a pensar, toma, mirá A ver cómo se comporta ¿Cómo se comporta? De acá en Mar, al año que viene, cómo se está comportando Pero bueno, Dani, ¿a quién le querés dedicar esta victoria? Acá en el Copa Solanas, en el torneo tenis generalizo Al cordobés Al cordobés, ahí Cordobés, vení un minuto, vení un minuto Vení un minuto, cordobés Sacate la capucha Parece que hace frío y está haciendo un calor Estás insolado, cordobés Estás insolado, cordobés Yo no me he visto en nada Pero cordobés, cordobés La trajiste para eso Me explotó, me explotó, yo quería abandonar a mitad de partido Me dijo, dale, se viene que quiero el pasaje No, ¿cómo es eso? Yo no quería jugar Me obligó Bueno, gracias por la buena onda Y a todos ellos A todos ellos, ponemos un fuerte aplauso acá Toda la hinchada de Daniel Introsi La 101 La 101, por favor Siempre presente ¿Sos de la 101 o no sos de la 101? ¿Soy de la 101? ¿Es la 101, Dani? Claro, porque ganó, nada más Gracias, Dani, por la buena onda Y nos vemos en el próximo turno Dale, la copa, la copa La copa